Siento cuando te veo Con un recuerdo que no comprendo Y el corazón me grita Como insistiendo Ya yo no quiero Pero prefiero amarte Si te lo sepas Algo salgo como un cielo Sin apagar la luz Estallaba a venir De mis sueños que eres tú Porque tú es la fragancia De la luna Cuando todos te aman Cuando ven tu figura Por eso cuando pasas En tu aire Se me cierran los ojos Al mirarte Si supieras cariño Lo que siento en mi alma Te amarías si fueras Si supieras cariño Lo que siento en mi alma Mi amarías igual Me grita mira paca Y atiéndeme Escucha así Mi corazón te quiere Me grita mira paca Y atiéndeme Por favor atiéndeme Que te estoy esperando Que uno me contenga Que estoy amando Y tú no vienes Me grita mira paca Y atiéndeme No escuchas el mal Que mi corazón Te quiere Sigo cuando te veo Por eso que ya Te entiendes Y el corazón Me grita Si bien Que entiende Lo que ella quiere Me grita mira paca Y atiéndeme Escucha así el mal Grita mi corazón ¿Dónde quieres? Corazón te quiere Ciento cada vez que me ves Corazón te quiere El corazón te entregaré Corazón te quiere No permitas que yo mira, desesperé Corazón te quiere Y al estar junto a ti, mi cariño se siente Corazón te quiere Y te digo, me grita tú si me quieres Corazón te quiere Pero este siempre es el que se ha de llegar Corazón te quiere 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 Nunca podré apagar esta llamativa Corazón te quiere Que me quema, que me quema y me consume Corazón te quiere Gracias le doy al Señor por tener Corazón te quiere 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 Corazón te quiere